¿Cómo están chicos? ¿Cómo estamos bien Marcos? Muy bien, ¿y ustedes? Trabajando, no hay de otra, ¿verdad? Así es, feliz, feliz, feliz. ¿Cómo van las grabaciones? Cuéntanos un poquito. Bien, muy bien, andamos full. Nos quedan todavía dos meses, más o menos, poco menos de dos meses. Y ya, este, pues ya empiezo a extrañar antes mismo de que terminemos el proyecto, ¿no? Pero bueno, faltan dos meses. Y contentos, contentos con el estreno en Estados Unidos. Nos fue súper bien, súper, súper bien. Yo tenía la esperanza y la fe y la certeza de que nos iba a ir bien. Pero realmente nos sorprendió lo bien que nos fue, que nos está yendo en Estados Unidos, ¿no? En una visión. Claro. Muy, muy contentos. Marcos, ¿y cómo has sido ahora con Dieguito? ¿Cómo está la familia? Muy bien, muy bien, muy bien en casa. Pues ahorita en casa, aprovechando que salí temprano, pues voy a estar un ratito más con él, ¿no? Aprovechando esos días que mis llamados terminan un poquito más temprano de lo normal. Normalmente estoy de siete a ocho, ¿no? Marcos, ¿ya se pudieron instalar aquí en la ciudad, Marcos? ¿O siguen estando en Puerto Vallarta? No, no, ya aquí, ya aquí. Ya llevamos un ratito aquí porque, ¿cómo se llama? Estamos desde julio del año pasado, desde hace un año, ya estamos aquí de fijo. Sí. Oye, ¿y tú ya estás naturalizado mexicano, mi querido Marcos? ¿O estás en ese momento? No, fíjate que estuve, empecé el trámite justo antes de la pandemia y estaba esperando para hacer el examen, ¿no? Y finalmente llegó la pandemia y no se pude. Entonces tengo, los trámites están parados ahorita, esperando a que ya podamos retomar. Qué bueno que me lo recuerdas, ahorita le voy a llamar a mi abogado a ver cómo vamos, ¿no? No sé, ya podemos retomarlo y sí, me urge, ya me urge. ¿Cómo ha sido México para ti? Pues aparte de una segunda casa. Pues no sé si, bueno, segunda porque llegué después de aquí, ¿no? Pero no, no, ni siquiera me gusta como poner un orden porque siento que nací en Brasil, amo Brasil, pero finalmente es aquí donde decidí vivir. Y pues nada, vine a México, llegué a México hace 16 años, vine por tres meses y aquí ya tengo una familia, ya tengo 16 años de aquí. Y ya pronto ya me nacionalizo, me naturalizo mexicano y nada, contento. Oye, precisamente el arraboso dice que los extranjeros que se naturalizan mexicanos, los mexicanos lo hacen pues por amor, ¿no? Pues a la patria. Claro, o sea, yo creo que no podemos medir el amor si amas más o menos a México porque te naturalizaste o no. Pero yo creo que es un acto de, sí, sin duda alguna, es un acto de cariño, ¿no? De decir, pues yo quiero tener mi pasaporte mexicano y yo quiero oficialmente pues llamarme, decirme mexicano, ¿no? Yo soy mexicano, o sea, aunque de corazón lo soy, sé que lo soy desde el primer día que llegué. ¿Cuál es el proceso que tienes que pasar? Aprendiste, me parece, que el himno nacional. Ah, son varios, sí, tienes que aprender varios puntos de la historia, ¿no? Te hacen un examen de historia de México, obviamente el himno nacional, que lo tienes que saber. No le voy a cambiar la letra como Pablo. Como Pablo, como Pablo. Bueno, no, este, haré, daré lo mejor de mí, espero no cambiar, o sea, somos seres humanos, ¿no? Sí, claro. Todos nos equivocamos, pero espero no equivocarme y que no me rechacen. Mi primer intento, espero que sea desde la primera vez, así será. Oye, Marcos, y de pronto, siendo tú una de las parejas queridas junto con Ariadne, ¿cómo hacerle para pues tener esta relación estable y manejarse también pues ante cualquier situación, ya sabes que chismes y todo lo que se llega a decir? Lo más importante es el respeto, ¿no? Es la admiración que tiene uno, que tienes con tu pareja. Creo que eso es fundamental para que tu relación dure y obviamente el respeto es fundamental, ¿no? Que nos respetemos, que nos amemos y mientras exista esa admiración, que creo que es recíproca, porque si no, no estaríamos juntos, ¿no? Y también saber manejar las crisis, porque como parejas y como todo siempre debe de haber crisis. Claro, claro, por supuesto, como cualquier relación, ¿no? Cualquier relación que convivas con una persona las 24 horas del día por cierto tiempo, obviamente llega, hay días en que hay, ¿no? Ciertos momentos de desacuerdos y eso, pero es normal, ¿no? Marcos, pero ¿está la niña? No, no, espérate, espérate, ¿no? ¿Ya lleguito cuántos tiene? Tienes cinco años, yo creo que nos quedamos ahí, tal vez más allá, por ahora te digo que nos quedamos ahí, pero puede ser que cambiamos de idea, quién sabe. ¿Pero si les gustaría ampliar la familia? Sí que me gustaría, pero si no tengo tiempo para darle atención, pues no, ¿me entiendes? Más allá de, si tenemos las condiciones financieras para tener un hijo, es la cuestión del tiempo, ¿no? Si no vamos a darles la atención, el tiempo que requiere un hijo, pues yo creo que mejor nos quedamos con uno, máximo uno más y ya, o sea, dos máximo. Ya somos demasiados en el mundo, ¿no? ¿Cuántos millones? ¿Cuántos mil millones somos? Casi ocho, ¿no? Entonces, también hay que tener esa parte presente, ¿no? ¿Ustedes son del, por ejemplo, de, si tú estás trabajando, Ariadne está en casa para que Diego tenga la calidad y cuando tú estés descansando, Ariadne trabaje o así? No nos hemos puesto de acuerdo, ya hemos coincidido que los dos hemos estado trabajando a la vez, pero sí, si podemos estar, alternar y estar uno en casa y el otro trabajando mejor. Pero bueno, afortunadamente solo nos ha tocado una vez, que coincidimos los dos en proyectos y nos fue muy bien. Entonces, creo que ya estamos preparados para eso. Aunque la tarea no se deja de hacer. ¿Cuál tarea? Hombre, por supuesto, si estamos juntos, ¿no? ¿Cómo no? Claro. Sí, 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 sí. Me da pena, ¿verdad? Que tenga esos temas. No, hombre, no voy a hablar de esa parte de mi relación aquí con ustedes, ¿no? Digo, pero la gente siempre es bueno también mantener esa llamada. Es el tema de la pasión, ¿no? Como pareja. Ah, no, claro, por supuesto. O sea, somos una pareja en toda la extensión de la expresión, ¿no? Sí, claro. O sea, la palabra. Sí, 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 por supuesto. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermano. No, hombre, a ustedes, chicos. Me hicieron sudar. ¿Verdad? Cuídate, hermano. Somos chicos buenos.